Mucha precaución para quienes este mediodía van a utilizar la avenida Juárez, concretamente a la altura del hemiciclo. Y es que tenemos un grupo de manifestantes, ellos son de la comunidad indígena Otomí, residentes en la Ciudad de México. Ellos están manifestando frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dijimos que se les devuelvan los pagos que fueron retenidos, que se den las facilidades para que de manera inmediata se le otorguen los pasaportes a nuestros compañeros delegados del ZLN y a nuestros compañeros delegados pertenecientes al Congreso Nacional Indígena. Ya que una comisión de grupos zapatistas indígenas estará viajando a Europa en los próximos días y solicitan sus pasaportes. Algo que hasta el momento a decir de ellos se les ha negado. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.